Bienvenido una vez más a todos los amigos del canal Cultura y Paranormal El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro Factor Humano, escrito por Graham Grein Pedazo de libro que me encontré ¿Cómo llegué yo a este libro? Bueno, el libro anterior de Graham Grein Yo lo rescaté de un gran maestro que murió, lamentablemente Y ese fue el libro de Un Americano Es Pasible Libro que yo dejé de lo último, porque pensaba que era de vaquero Y un día en mi trabajo me dais cuenta que había un contenedor lleno de libros Y digo, bueno, hay que entrar ahí a averiguar Estamos hablando del contenedor de basura, me meto ahí Y de repente con letras doradas leo que dice Graham Grein, el factor humano Literalmente como si fuese una piedra de mármol con letras doradas que decía Graham Grein Dije, este es el mismo que escribió Un Americano Es Pasible, hay que leerlo Bueno, el factor humano más que nada es una novela escrita por Graham Grein Recordemos que la otra fue escrita ahí por los 50, 60 Este fue escrito ya casi a finales de los 70 Casi a principios de los 80 Donde este ya en este caso tiene que ver con una especie de género como de espía Recordemos que el otro era como una especie de género de periodístico Intentando hacer una... como atraparse uno contra otro Una especie que tenía como de conspiración con política Y medio mezclado con periodismo y con un amor imposible que tenían ambos Con un triángulo amoroso En este caso es dos hombres que son espías De alguna forma ellos se dedican a recibir señales Que van viajando en una cadena de señales De aquí para allá, de acá para allá En una guerra contra el comunismo Ellos son ingleses y están transmitiendo señales Recibiendo y transmitiendo señales por todo el lado Ellos están en Inglaterra en este caso Son dos personajes principales que se nos van Uno que es Castle Que es el personaje de un hombre mayor De un hombre mayor llamado Castle Él está casado con una mujer afroamericana en este caso Y tiene un hijo que no es hijo de él Pero es adoptado, es un hijastro Que se llama Sam Que es un negrito también De África del Sur si no me equivoco Y el otro chico es llamado Davis Que es un joven que vive la vida loca Sabe que la vida no tiene sentido Está aburrido trabajar, hace su trabajo Se dedica a la apuesta y a beber alcohol todos los días Porque sabe que su vida no tiene sentido Bueno, acá está Castle y su colega más joven Davis Resulta que ellos están siendo de alguna forma Siendo seguidos Porque de algún lado hubo una filtración de la información secreta Y de alguna forma están intentando En toda esta cadena Que va desde muy lejos Están intentando de hacer cuál es la fuga de información Donde hay información falsa Información correcta Y intentando también Con unos espías especiales Que te van a visitar Y te van ahí a presionar Y cosas así ¿Cuál es el asunto? Es que en este caso Nuestro protagonista Que es Castle Que es el hombre mayor acá Está casado Con una mujer Con una mujer negra en este sentido Y el problema es que esta mujer negra Arrancó del comunismo O sea que Castle Ayudó a una enemiga Para arrancar de Sudáfrica Entonces ya se entiende De que él Tiene alguna especie De idea O que quiere ayudar Al enemigo Que son los comunistas Yo sé que este libro Fue adaptado A través de una película De todo lo que nosotros vemos acá Yo no he visto ninguna Podríamos hacer que este sea Una de las correctas Puede que no Pero lo que yo sí sé que es Este es un caso verdadero Este es Y este es otro Porque esto ocurre directamente En el libro Vamos a ver un clip Del Human Factor El libro es bastante entretenido Está dividido en tres partes Cada parte está dividido En cuantos capítulos Y cada capítulo en sus capítulos Donde van ahorrando Un montón de episodios Que va transcurriendo la historia Al principio el libro Es bastante sencillo Porque estamos encerrados Dentro de una oficina Y el libro más allá no sale Estamos dentro de una oficina Recibiendo mensajes Nos empieza a describir Al personaje A David Un hombre borracho Que no tiene sentido De la vida Sabe que en cualquier momento Nos van a morir Asimismo Castle Nuestro hombre maduro Cachai Que está con su mujer También Él quiere a su esposa La ama Por todo Pero sabe Y vive con un temor De que en cualquier momento Él cuando llega a la casa Su esposa Su esposa no esté O su hijo no esté O incluso a él Lo maten ¿Por qué? Porque estamos dentro De un periodo de espionaje De que en cualquier momento Tú puedes ser acusado De traición Y te matan Así de fácil Te matan Así que nuestros personajes En esta primera parte Del libro Nos empiezan a introducir Cómo es cada uno Los miedos que tiene Nos empiezan a traer Personajes nuevos Que son más poderosos Que son los jefes Y jefes externos Que están intentando De hacer La atrapada La pillada De quién es el soplón Y allí es cuando Los superiores De alguna forma Llegan a la conclusión Quién es el soplón Y toman obviamente Una decisión al respecto Aquí pasamos A la segunda parte Del libro Donde ya se Se toma la decisión De De hacer lo que hay que hacer Y nuestro protagonista Empieza a entrar Con una crisis de pánico Porque sabe Que él es el siguiente Y se empieza él A mover de alguna forma De cómo hacer Para poder huir del país Sin que lo atrapen Y sin que lo maten tampoco Y sin que maten O atrapen a su mujer Porque de alguna forma Como él conspiró Hace unos años atrás Ayudando a los comunistas De Sudáfrica Podían ser atrapados Y podían ser Llevados a prisión Todo esto se nos va explicando A través del libro Junto a otras personas Que también participaron En esta rebelión En África del Sur En este escape Entre comillas Y luego entramos En lo que es En la tercera parte Del libro Que es cuando Nuestra protagonista Tiene que escapar ¿Vale? Yo no sé si escapa o no Si muere o muere Respecto al final del libro Lo encontré Bastante rápido Bastante De repente Ni siquiera entendí muy bien El final No es que no lo haya entendido Pero es como Ese final vacío Igual que el libro anterior De Graham Graham Que tú no sabes Si él está vivo O está muerto O si va a pasar algo O si va a pasar algo después O así mismo También como en el libro Graham West Si no sabéis Si los personajes Terminaron felices Si es que los personajes Solucionan el problema E intentan vivir feliz Así que el libro Bastante interesante Tiene 316 páginas En 3 partes Como les mencioné Son unas diebras de lectura 11 horas de lectura Bastante rápido de leer Yo cuando estaba En la parte del medio En la parte de la segunda parte Por ahí Cuando De hecho yo dije Pucha el libro está bueno ¿Cachai? Porque es como de espía Pero el problema Es que No avanza la novela La novela no se mueve Estamos acá Atrapados dentro De lo que es Una oficina En una oficina De De militares ¿No? Y de repente De un segundo Para otro El libro toma un giro Totalmente inesperado Sorprendente Y eso fue lo que más Me gustó Porque ahí dije Ya tengo que terminar Este libro Me quedaban Como 110 páginas Más o menos Y dije Ya yo tengo que terminar Este libro Y me metí A intentar terminar El libro 100% Así que nada Yo les vengo a recomendar Este libro Se llama El factor humano Tiene que ver Como una especie Como más de espía Del clásico autor Graham Grein 10 de 10 señores Este es el que yo tengo En full HD Obviamente está escrito En español Y es una joya Más de los que es Es el único autor Que yo recuerde Que en mi biblioteca Tiene dos libros Y los dos libros Son espectaculares Dos novelas Recordemos que la anterior Tiene 250 páginas Un americano impasible Que también fue llevado A la pantalla grande Y este es El segundo Que yo leo de él El factor humano Más de espionaje Más de ese sector Más así como Contra los rusos Contra el comunismo Más que contra La guerra de Vietnam Este era más Contra los rusos El comunismo Y la guerra fría En ese sentido Así que bastante divertido El libro 10 de 10 señores Y aquí fue Una vez más El canal Cultura y Paranormal Recuerden que hay Muchos más libros Y voy a ir trayendo Muchos nuevos autores Porque libros nuevos Novelas nuevas Tengo por ¡Gracias!